El consejero regional por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez, señaló que ya se iniciaron los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las vías, esto gracias al compromiso y trabajo del Gobierno Regional de la Libertad. Se están realizando ya mejoramientos, en promedio de 150 kilómetros ya, de mejoramiento de vía que se ha encontrado en pésimas condiciones, donde han habido los accidentes, esas vías se están mejorando, tenemos un pool de maquinaria completa que viene trabajando todos los días, sin descansar, y como también ya se están articulando también los trabajos con los alcaldes provinciales, con los alcaldes distritales, para que de tal manera se puedan intervenir las vías vecinales y como también las vías nacionales de mayor transitabilidad. En ese sentido la población está muy contenta de ver el trabajo que se está haciendo dentro de la provincia de Pataz, es una gestión muy importante, podríamos decir prioritaria que se ha podido atender a la provincia de Pataz en cuanto a las vías de comunicación. Dijo además que con la visita realizada por el Gobernador Regional César Acuña a esta provincia, se viene realizando el mejoramiento en la infraestructura de las instituciones educativas afectadas por las lluvias y huecos, así como también la habilitación del Hospital de Tallabamba. Con la visita del Gobernador se están también mejorando la infraestructura educativa, como también el Hospital Tallabamba, que se va a habilitar la sala de operaciones, bien implementado, es que a partir de enero ya se va a comenzar a programar operaciones en la provincia de Pataz. Esto también gracias al anuncio y más que todo al compromiso que nuestro Gobernador en la visita a la provincia de Pataz ha confirmado. Luis Rodríguez recalcó que en la provincia de Pataz existe un aproximado de 35.000 estudiantes y un promedio de 485 instituciones educativas, las mismas que deben ser atendidas por el Gobierno Regional de la Libertad. En esta segunda visita ya nuestro Gobernador se ha comprometido en visitar los 10 distritos restantes para que de tal manera él pueda tomar la decisión en lugar en sitio y pueda verificar la realidad y también el estado situacional, más que todo de la infraestructura tanto educativa como de salud. Las vías de acceso principales que vienen siendo mejoradas son el corredor comercial que conecta la costa, sierra y selva, señaló que esto permitirá tener vías seguras y de mejor transitabilidad.